La búsqueda de los tres italianos que desaparecieron en Tecalitlán, Jalisco en enero se ha extendido por otras cuatro entidades y ha implicado incluso la revisión de centros psiquiátricos, según un informe rendido por el Estado ante CEGOP. La CEGOP tuvo que intervenir en este caso aún sin resolverse por el gobierno de Jalisco debido a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dirigió al Estado mexicano, en las que pide dar cuanto antes con los italianos. Fue así que el 20 de marzo la CEGOP notificó al gobierno de Jalisco de las medidas cautelares y le requirió que informara cuáles eran sus avances en la investigación del caso. En su respuesta a CEGOP, el secretario de Gobierno, Roberto López, devela aspectos inéditos de la indagatoria local. Por ejemplo, que Jalisco ha solicitado la colaboración de los fiscales de Colima, Michoacán, México y Quintana Roo para ampliar la búsqueda y que han buscado incluso en hospitales psiquiátricos y civiles, corporaciones policíacas, centros de rehabilitación, servicios forenses y otros lugares. En este informe de Jalisco a CEGOP se revela que el caso ya no es investigado solo por la fiscalía local, sino también por la PGR y la CEIDO con su propia indagatoria. Hasta ahora la línea de investigación más consolidada sobre la desaparición de los italianos es que policías municipales los aprendieron para entregarlos al cártel Jalisco, si bien el móvil aún es incierto. Hay cuatro agentes de la policía de Tecalitlán detenidos, pero aún falta la captura de su extitular y de un primer comandante.